La verdad que es increíble ver este lugar así, que estuvo abandonado tanto tiempo, así que ir recuperando espacios verdes para que los disfrute la gente, los chicos, jugando, trabajando en equipo, trabajando juntos, trabajamos mejor. Es lindísimo ver los días lindos, los fines de semana, como se llenan, llenan los parques y plazas de la ciudad. Y estamos cumpliendo nuestro compromiso de sumar a lo largo de este mandato 110 hectáreas verdes nuevas para la ciudad, libres, gratuitas para los vecinos, 110 hectáreas. Es una de las mayores sumas de hectáreas verdes en la historia de la ciudad. Orgullosísimos de poderle sumar 5 hectáreas nuevas de espacio verde, pero también de lugares para disfrute. El monto total de la inversión pública es del orden de los 24 millones de pesos, a eso hay que sumarle la inversión que hicieron las empresas privadas y el club.